Buenos días, buenos días, oye, la dama Guajira, el hotel donde me quedo aquí, vea, en Río Hacha, muy bueno el hotel y vale 75 mil barritas, la huaca, la huaca de Roy King, ya sabes, tremendo sol que nos espera y hoy te voy a mostrar un poquito más de tu bella Río Hacha. Me gusta, me gusta, mire, hotel Mahayura, bueno, bueno este hotel, a una sola cuadrita aquí mismito, vea, de la playa, de la primera en Río Hacha, zona bonita, acabo de la vela, hotel, esta es la zona de los hoteles, señores. La vaina bonita que me gusta de Río Hacha y estoy valorando mucho es ver muchos turistas, muchos turistas y la gente, anoche que llegué pues hablando con ellos me dicen que se ha reactivado mucho el turismo, mucho turismo pues de Europa, de Estados Unidos, nacionales también, pero, ojo, esta zona es bien visitada, la zona del Cabo de la Vela y las playas aquí del Magdalena, pues bajando para acá del tema de Palomino, que es Guajira, Buritaca, o sea, una cantidad de playas que están de este lado. Entonces, punto muy importante, la reactivación que ha tenido Río Hacha y ojalá, Dios quiera, pues que el Ministerio de Turismo, el fomento, pues del departamento, le pongan el hojo a esta vaina, porque, como siempre lo he dicho, la industria sin chimenea es importantísima para cualquier ciudad. Río Hacha es una ciudad que merece tener un mejor turismo, así que, pilas a notas que nos repito. Guau, vean lo bonito, ya saben, aquí está la Catedral de Río Hacha, hace mucho tiempo hice un programa aquí también, y también valoro esto, ¿no?, que toda esta zona del parque está bien bonita, y aquí de allá, en el fondo, tenemos el dueño del tablero por aquí, creo que es el man Padilla, creo que es el man que manda por aquí el dueño del tablero. Señores, les sigo mostrando más tarde a Río Hacha. Bueno, señores, carrera de taxi, seis mil barritas en Río Hacha y el carrito por supuesto para MyCaos, a veinte mil barritas, ojo, también si te quieres ir en Bucetica, pues ya está a quince barras, dicen ellos, me imagino que negociándola está a dos mil barras. Ey, vamos pa' MyCaos. Ey, vamos pa' MyCaos. Y después de una hora, señores, ahora sí, en MyCaos, 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 oiga, tronco de clima tan bacano, cuatro grados, ajo, tronco de frío, manda arriba, señores. Estamos en MyCaos, frontera con Venezuela, una hora de Río Hacha para acá, y ya te di los costos, señores. Hay que tener cuidado, estamos en MyCaos, que bueno, es bueno, buena, buena plaza. Ya, están corando cinco, pero... ¿Verdad? Pero tú no vas a hacer favor de cosas. Imagínate, carrera mínima en MyCaos, señores, seis mil barritas, ¿cierto, compadre mío? Oye, ya subí a cinco, ¿ah? ¿Ah? Lo que pasa es que el compadre no la está tirando a cuatro todavía, ¿ah? No, yo cuando cerquita, cuatro, cuando leo, cinco. Eso, compadre mío. Vale. Gracias, Dios. Bueno. Gracias. 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 Gracias.